¡Se está volviendo loco el zombie! Dejar que os explique Recogimos a un chico de la calle que estaba herido Le ayudamos a descansar Pero cuando volvimos para verle ¡Oh! ¡Está fatal! Se había convertido en un zombie Se puso a dar vueltas por toda la casa Schuster intentó coger un arma Pero de repente se encontró con el zombie ¡Casi le muerde! Pensábamos que le había mordido ¡Hay que llamar al ejército! ¡Tienen que venir a por el zombie! Esperamos a que viniesen ¡Es el ejército! ¡Vamos a abrirles! Alerta de seguridad nacional Tengo que registrar esta vivienda Y a todos los integrantes de ella Nos empezó a registrar a cada uno de nosotros Por si teníamos alguna herida Y puso en cuarentena toda nuestra casa Chicos, si queréis ver lo que pasa Pinchar aquí para ver el video completo ¡Darle!